Estamos preparados, el PMR ha estado en reunión permanente, estamos en comunicación con todos los municipios de la provincia de Duarte, tenemos en muchos de los municipios han habido inundaciones, pero no puedo darles detalles precisos porque tenemos que tener todo completamente seguro de cuáles han sido los hechos que son suelidos. Inmediatamente nosotros se haga la evaluación y hagamos el trabajo que tenemos que hacer, le damos a la prensa todas las instituciones que se han estado manifestando durante el transcurso. Más o menos cuánta comunidades incomunicadas, más o menos. Bueno, la de siempre. Los Contreras, los Peinados, entró ahora los Riveras de la Guana y hay algunos más, pero tenemos que llegar al lugar de los hechos porque desde ayer lo hemos estado monitorando, pero fue en estos momentos donde los ríos comenzaron a hacer salida. El llamado a la población. El llamado a la población es que no hagan tantos municipios, que se mantengan lejos de los arroyos, de los ríos, donde quiera que se trate de agua y que las casas que se encuentran en los arroyos y ríos cerca, que por favor no esperen que vayan a sacarlos. Que se vayan donde un familiar o una escuela, en cualquier sitio donde ellos puedan proteger su vida, que es lo más importante en este momento. Estamos trabajando y queremos salvar la vida de todos los dominicanos. Gracias.